¿Las matemáticas son perfectas o no lo son? No. ¿O sí? Sí, las matemáticas sí son perfectas. Pero en fútbol no. ¡Ah! Porque un partido ganado vale tres puntos. Me quiere cambiar las reglas del mundo. Vale tres puntos normalmente un partido ganado. Me parece que el partido de ayer vale más que tres puntos. Sí, lejos. Y además porque fundamentalmente River, más allá de un planteo que trata de respetar de la mano de su técnico Marcelo Gallardo, tuvo cuatro ausencias muy importantes, las seleccionadas, en el caso de Bagnoni, de Teófilo Gutiérrez, sin Craneviter ya lesionado, un hombre que se había transformado en pilar fundamental de este equipo y que sin embargo se hizo fuerte. Decía Marcelo Gallardo en forma inteligente cuando terminó el partido, como todo lo que generalmente analiza Marcelo Gallardo, por eso le va como le va, porque es un hombre sensato y que ayer adaptó a su River a un esquema que le propuso Newells de fricción. De fricción, digamos, hay que adaptarse. Él decía que de alguna manera cuando no se puede implementar su juego hay que adaptarse al juego que propone el equipo y tratar de sacar ventajas. Es lo que hizo River. Dijo, no estaba para jugar por abajo. Newells nos propuso un juego de fricción. Tratamos de adaptar a nuestros hombres a ese juego y después en la pelota parada, la única alternativa que nos quedaba, marcar la diferencia como llegó a través de Ramiro Funes Mori. Yo creo que me parece que River es un justo líder, más allá de los rendimientos, lo que tiene que ver con los resultados, porque ayer en el Parque Independencia de Rosario, una cancha súper difícil, sí, Newells contó con Maxi Rodríguez. No pudo golpearlo a River, no pudo complicarlo, no fue un partido de brillo. Uno esperaba en realidad que no fuese un partido de brillo porque, como decíamos, Newells iba a tratar. No sé si la fricción lo llevaba al mal juego. Digo, tratar de que un equipo como River no pueda emplear sus herramientas, las que ha demostrado hasta el momento en este torneo y que lo llevan a ser el líder del torneo. Ahí vemos a Ramiro Funes Mori, su grito de gol. Los defensores son herramientas también... Tiene más goles que la Rafa, ¿no? Sí, por eso digo, no, a lo que voy es que es lo que está generando este River, que cuando ofensivamente no encuentra respuesta, sí lo pueden hacer sus volantes y, en este caso, sus defensores. Pecera el otro día y demás, marcando la diferencia, y en este caso, Ramiro Funes Mori. ¿Qué presión le puso la gente de Newells ese tipo para el Clásico? Y, bueno, es una realidad. El Clásico en Rosario se vive en forma muy pasional. Cualquier Clásico de nuestro fútbol tiene un condimento especial de ganar o ganar. Mucho más se vive con intensidad. Lo hemos podido vivir allí en Rosario, el Clásico de la Plata. Son clásicos regionales que tienen esa pimienta de barrio, si se quiere, aunque sea una ciudad importante, eso que se genera en el barrio únicamente, que se va a vivir el próximo fin de semana. Ojalá que sea en paz. Gracias, Juan.